No me asustan los boscos En la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sé exactamente su perdón Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Y aunque muerto sople más que lo normal No me importa No me importa Tengo a mi papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Cantaré para papá Papá, 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 papá Para, para, papá Cantaré para papá No me asustan los monstruos ni la oscuridad Porque tengo a mi papá Y aunque no sé exactamente su perdón Papi me defenderá Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está Siempre a mi lado está Y aunque el viento sople Más que lo normal No me importa No me importa No me importa Tengo a mi papá Papá, papá, papá Papá, papá, papá Papá, para, para papá Cantaré para papá Papá, 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 papá Y aunque el viento sople más que lo normal No me asustan los monstruos ni la oscuridad ¡No me importa! ¡Tengo a mi papá! Gracias a todos.